¡Hola! Hoy preparamos un sándwich de jamón con queso y chips. Primero, pon el pan en el plato. Ahora, pon el jamón encima del pan. Después, pon el queso encima del jamón. Luego, pon el pan encima del queso. Ahora, pon el chips en el plato. ¡Voilà! Un sándwich de jamón con queso y chips.